La conmemoración del cuarto centenario de la muerte del greco puede hacerse de muchas formas. En este caso la haremos a través del paladar de la mano del parador de Toledo. Nosotros aquí en el parador de Toledo comenzamos con una cena fusión, una cena armonía, con la bodega del dominio de Valdepusa, del marqués de Griñón. Es una cena maridaje en la cual se encarga nuestro jefe de cocina, José Soler, de preparar un menú y la bodega del marqués de maridar todos estos platos. ¿Por qué este maridaje puede sacar la mejor esencia de lo que comemos y de lo que bebemos? Sabemos que tienen curiosidad por saber en qué consiste el menú, por eso no les haremos esperar más. Atentos porque se les hará la boca agua. Empezamos con una cocreta de gachas, con un caramelo de chorizo y una piparra, para darle un poquito de alegría al apretivo, con esa piparra que es un poquito picante, muy poquito, muy suave, y empezamos dándole un poco de alegría. Seguimos luego con una ensalada de sardina ahumada, salmorejo y un poquito de gaviar, todo elaborado con los aceites de la misma bodega del marqués de Griñón. Seguidamente pasamos una pérdida estofada con salsa pericot, que es una salsa de setas y trufa. Se aprecia ahí la trufa. El siguiente plato, hablamos de un lomo de ciervo con un risotto de setas y un jugo de sus mismos huesos. Hemos hecho un fondo reducido para sacar un jugo bastante sabroso con el tema de la caza. Y el postre es un helado de aceite, un helado de queso, con una gelatina de miel de la alcarria, todo buscando el tema de Castilla-La Mancha, y una flor de mango. José ha creado este menú buscando la armonía con el vino, ya que esta bodega solo realiza tintos, lo que explica la presencia de los dos platos de carne, un menú muy barroco que acaba con un postre fresco. El jefe de cocina también nos advierte de la importancia de no llenar del todo al comensal, que siempre tiene que estar dispuesto a probar el siguiente plato. Esta oferta solo la disfrutarán 50 personas, así que los demás tendrán que conformarse con estas imágenes. Aunque tranquilos, pueden esperar al primer viernes de cada mes, ya que el parador de Toledo va a repetir la experiencia con un nuevo menú y un nuevo maridaje.